La Asociación de Mujeres Generaleñas alza la voz a raíz del aumento de casos de violencia doméstica que se están atendiendo en Pérez Celedón. Con el tema de la pandemia por el COVID-19 y la permanencia de las familias en sus casas, se reporta un incremento de denuncias. Según detalló Mariela Víquez, presidenta de la organización, se sumaron en los primeros cinco meses 2.000 denuncias, principalmente entre abril y mayo. Además, indicó que el juzgado violencia doméstica contabiliza más de 1.000 casos sujetos a audiencias, donde también se registran hombres que presentaron denuncias. Fueron más de 2.000 las denuncias que recibió, los llamados, podemos decir los llamados que recibió la policía. Eso es muy alarmante. O sea, la policía de incidentes que debieron haber atendido en el sitio. Y además, el juzgado de violencia doméstica nos proporcionó datos también de que han sido más de 1.000 los casos debidamente tramitados con denuncia y sujetos a audiencia en el juzgado. Ellas están tratando de sacar al menos tres audiencias diarias para avanzar con estos casos que ya tienen denuncia y medida cautelar. O sea, el tema es de preocupación y debe ser de preocupación para toda la comunidad, porque ya no solo, en los datos que entrega el juzgado, ya no solo considera la denuncia de las mujeres, sino también la denuncia de los hombres. Entonces, se consideraban con más o menos 400 denuncias, de todo el total eran de hombres. ¿De los 1.000? Son de hombres, ¿ah? ¿De los 1.000 del juzgado? De los 1.000 del juzgado. A esto hay que sumarle la vigilancia que da el Ministerio de Seguridad a las mujeres que están en riesgo de muerte. Por ello, el aporte de la Casa de la Mujer en este tiempo es necesario para brindarle apoyo a las afectadas con charlas, atención psicológica y demás. Sí, hay un tema de vigilancia porque son las que están en riesgo inminente de muerte. Entonces, esa les da seguimiento la policía, el Ministerio de Seguridad y son las personas que también eventualmente necesitan el apoyo emocional o generalmente necesitan ese apoyo emocional que en este momento la única posibilidad que hay real es la Casa de la Mujer. Por eso yo creo que, en bien de todas las familias del cantón, es muy importante que la Casa de la Mujer se pueda sostener y nosotras estamos firmes con nuestro compromiso de luchar por sostener esta Casa de la Mujer hasta donde sea posible, atendiendo como debe ser y como merecen las mujeres del cantón. Pero eso implica también que necesitamos recursos. Sin embargo, esta agrupación se ha visto afectada económicamente y por ello acuden a la población para que les aporten. Y que la Casa de la Mujer es sujeta de recibir donaciones, donaciones afectables a gasto para efectos de tributación directa y que aquí recibimos todo lo que en buena voluntad las personas puedan traer para sostener este servicio fundamental en el cantón. La Oficina Municipal de la Mujer se alía con nosotros a tratar de resolver lo más que se pueda. Hay muy buen ambiente de apoyo. La Red Interinstitucional de Lucha contra la Violencia avanzó mucho en el trabajo, aún en primera instancia sin un lineamiento claro por parte del INAMO que hasta ahora está tratando de llegar a alineamiento, pero en Pérez Celedón no hay INAMO presente. Y menos ahora que Río Claro está a tres horas de distancia y es donde está la oficina de INAMO. Y entonces no hay tampoco autorización para que funcionarias de INAMO se desplacen en gira a apoyar las atenciones que se dan en la Casa de la Mujer. También acuden al trabajo de los voluntarios. Son muchas mujeres y aquí vamos, tenemos siete voluntarias, siete psicólogas en este momento dando su trabajo de manera gratuita o de manera virtual y nosotros todos los días llamando a ver dónde encontramos más voluntarias. Tenemos tres trabajadoras sociales que también nos están viniendo a apoyar con los grupos de EDUCA con cariño. Pero sí, hacemos un llamado en mente y les agradecemos que nos lo repliquen en el sentido de que de todas aquellas profesionales que se sientan en condición de poder venir a apoyarnos, se les agradece muchísimo. Si usted desea colaborar con esta agrupación para que siga dando apoyo a las familias, pueden llamar al número telefónico 2770 1856.